Mi sueño que era jugar un mundial sin justificación o algún argumento que haga sentido para mí e incluso para ustedes mismos. Entonces, yo de verdad, a las personas que contribuyeron para esta vergonzosa injusticia, es que me están robando el mundial y quizás mi carrera también. Espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes medidas, las siguientes acciones. Y bueno, me basta agradecer a todos mis hinchas, a todas las personas que me apoyan, que creen en mí. Que están de mi lado, que saben de la persona que soy.